El Tribunal Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra Shoigu y Gerasimov por crímenes de guerra. Afirma que ambos son presuntamente responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tribunal Penal Internacional ha emitido este martes órdenes de arresto contra el exministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Valery Gerasimov, por su responsabilidad en posibles crímenes de guerra en el marco de la invasión de Ucrania, destatada en febrero de 2022 por orden del presidente del país euroasiático, Vladimir Putin. El organismo ha indicado que Shoigu y Gerasimov serían responsables de crímenes internacionales cometidos al menos entre octubre de 2022 y marzo de 2023, incluidos su papel en presuntos crímenes de guerra por ataques contra objetivos civiles y crímenes contra la humanidad por actos inhumanos en el marco de la guerra. Hay motivos razonables para creer que tienen responsabilidad penal individual por los crímenes mencionados, ha indicado ya sea por cometer los actos junto a otros, como por ordenar la comisión de estos crímenes, o su fracaso a la hora de ejercer un control adecuado sobre las fuerzas bajo su mando en el marco de la invasión del país vecino.